Yo te lo di todo, no fue suficiente Bueno ya ni modo, me lo advirtió mucha gente ¿Qué harías en mí todo un caos? Y tanto nadar para quedar ahogados Pero si yo todo te lo di ¿Por qué tanto me culpas a mí? Si no funciona ni modo De ti siempre espero de todo Dime por qué tanto insistir En esta guerra te faltó resistir Y si no funciona ya ni modo Pero mi corazón sobre todo, sobre todo y sobre ti Primero nunca supe que quisiste dar Segundo porque siempre tratas de volver Tercero mis papás siempre te han visto mal Desde el día en que en mi cuarto me vieron llorar Sin condiciones, todo te lo di sin nada A cambio Y se hizo tarde pa' creer en tu palabra Pero si yo todo te lo di ¿Por qué tanto me culpas a mí? Si no funciona ni modo De ti siempre espero de todo Dime por qué tanto insistir En esta guerra te faltó resistir Y si no funciona ni modo Pero mi corazón sobre todo, sobre todo y sobre ti Y de tu oscuridad fui la luz Pero de volverlo a hacer le puse la cruz Qué fácil es decir lo siento Cuando no viviste el infierno que por ti viví Sin condiciones, todo te lo di sin nada A cambio Y se hizo tarde pa' creer en tu palabra Pero si yo todo te lo di ¿Por qué tanto me culpas a mí? Si no funciona ni modo De ti siempre espero de todo Dime por qué tanto insistir En esta guerra te faltó resistir Y si no funciona ya ni modo Pero mi corazón sobre todo, sobre todo y sobre ti ¿Por qué tanto me culpas a mí?